La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías invita curso de posgrado Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia, destinado a ingenieros eléctricos, electromecánicos, industriales y profesionales del área en general, del 31 de julio al 4 de agosto, en el Nodo Tecnológico Santiago del Estero. Informes e inscripción Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado de la Facultad, de 8 a 18.30 horas, teléfono 450 9560, interno 1855. La Escuela para la Innovación informa que están abiertas las preinscripciones hasta el 31 de julio para el Doctorado en Educación. Los interesados pueden llenar la ficha de preinscripción por la página web de la escuela. Por seguimiento del trámite consultar también en el sitio web. Escuela para la Innovación Educativa invita al seminario Doctorado en Educación. Investigación etnográfica, dictado por el doctor Pablo Bain, quien traerá al debate Cultura Escolar, los rituales, valores, cuestiones de las diversidades en las escuelas, entre otros temas. Se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de julio, de 9 a 13 y de 15 a 21 horas. Informes e inscripción en Escuela para la Innovación, sede central. La Facultad de Ciencias Forestales ofrece curso de actualización para sus egresados. Utilización de receptores GPS navegadores. Del 10 al 14 de julio en sede Sanjón. Inscripciones en Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Forestales, sede central. O ingresando a la página. Agenda 11. Suma educación para vos.